Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el tutorial de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 21 especial disfraces. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones por la línea que corresponda con nuestra talla. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a cortar el traje de Chase, doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, que en este caso es la espalda, colocamos el patrón encima, sujetamos con alfileres y le vamos a recortar al ras, al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Continuamos ahora con el delantero y hacemos lo mismo, doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Ahora el filo del patrón. Cortamos la cola, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima y recortamos. Cortamos la manga, doblamos el tejido igual, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor. Damos los piquetes o aplomos antes de quitar el patrón. Y ahora ya vamos a coser. Estas son las piezas de las que se compone el modelo, fijaros la espalda, el delantero, la manga, la cola, el velcro para la espalda para rematarlo luego, para abrochar la espalda. Y guata para el relleno de la cola. Vamos a encarar los derechos y vamos a coser el tiro. Este sería el delantero, coseríamos pasando un centímetro. Rematamos y cosemos al centímetro el tiro del delantero sin llegar hasta el final. Vamos a rematar ahora lo que es la abertura, fijaros, doblamos la vista por el primer piquete y vamos a coser el trocito de la parte de abajo. Aquí igual, doblamos como veis la vista y rematamos por el revés. La cola encaramos los derechos y la vamos a coser alrededor dejando libre lo que es la parte de arriba. Fijaos, cosemos a centímetro y medio lo que es la vista. Cosemos hasta la otra costura. Fijaos que queda ahí como una esquina. El otro lado igual, cosemos centímetro y medio justo hasta la costura del tiro. Damos un piquete justo hasta la esquina, cortamos el tejido sobrante para hacer lo que es el taco para abrocharlo. Este igual, cortamos en diagonal y quitamos el tejido sobrante. Le damos la vuelta hacia el lado del derecho y queda un taco como de centímetro y medio a ambos lados. Cosemos la cola un centímetro uniendo las dos partes. Recortamos la costura y le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Sacamos con un destornillador el tejido, le damos la vuelta y ahora lo vamos a rellenar con guata. Vale, esta sería la cola del perrito, se puede decir, metiendo la guata para que quede un poquito más gruesa. No la pongáis muy gorda tampoco. Vale, ahora la vamos a cerrar con aguja de hilo. Le vamos a usar un punto alrededor del borde. Tiramos del hilo y la cerramos. Y ahora ya la rematamos para que no se abra. La vamos a colocar en la espalda. Hay un piquete que os marcamos en la posición. Encaramos los derechos y vamos a coser el tiro de la espalda. Sujetamos la cola en la espalda con un pespunte. Empezamos a coser ahora por la parte del escote de la espalda y vamos uniendo lo que es el tiro. Unimos el tiro sin llegar hasta el final. Fijaros, ahora encaramos delantero y espalda y vamos a coser el hombro. Vamos a rematar ahora lo que es la vista, el escote del delantero. La doblamos también por el primer piquete, hacia el revés y le vamos a coser la parte de arriba, el trocito de la vista. Lo hacemos en ambos lados y luego vamos a rematar el escote con un dobladillo al centímetro. El filtro es un tejido que no se deshace, no tenéis que remallarlo ni nada. Cosemos el hombro al centímetro, luego el otro hombro igual, al centímetro le cosemos. Dublamos la vista, como veis, hacia el revés y la cosemos. Cortamos la esquina, le damos la vuelta hacia el derecho, le sacamos la esquina con la tijera. Hacemos lo mismo en el otro lado, doblamos, cosemos lo que es el trocito de la vista, cortamos la esquina, le damos la vuelta hacia el derecho. Y ahora ya empezamos por el lado del revés y le vamos haciendo un dobladillo al centímetro al escote. Le damos unos piquetes para poder hacer el giro porque es un tejido que no se da de sí. Pero luego tampoco se deforma, o sea, me refiero a que no se deshace. No tenéis que remallarlo, este tejido, el fieltro. Aquí a la espalda igual le damos unos piquetes, como veis, para hacer el escote de la espalda, que es un poco curvo, lo que es la parte curva. Vale, le vamos dando unos piquetes al escote para poder ir dándole, haciendo el escote, rematándole al centímetro. Abrimos la costura del hombro y vamos cosiendo al centímetro. Llegamos al final y rematamos. Planchamos lo que son las vistas y le vamos a coser ahora el velcro. Una pieza por el lado interior y la otra por el lado exterior. La cosemos alrededor. Encaramos y vamos a cerrar los costados. Cerramos también la entrepierna. Vale, la otra entrepierna igual. La vamos a coser al centímetro. Y luego el tiro de seguido. Y por último el otro costado. Empezamos a coser el velcro por la parte de abajo y por la parte interior de la vista. Vamos cosiendo al borde. Llegamos a la parte de arriba, giramos y continuamos cosiendo al otro lado. planchar primero mejor la vista para que os resulte más fácil. Y ahora el otro lado del velcro le colocamos por el lado del derecho del tejido, se puede decir. Una colocamos por la parte interior o por la revés. Y otra pieza por el lado del derecho del tejido. Vamos a cerrar el costado ahora del traje. Empezamos por la parte de arriba de la sisa y cosemos al centímetro hasta el bajo. Empezamos por la parte de abajo ahora y cosemos la entrepierna. Continuamos con la otra entrepierna, empezamos por la parte de arriba y cosemos al centímetro hasta el bajo. Y por último cerramos el otro costado, empezamos por la parte de abajo de la pierna y cosemos al centímetro hasta arriba, hasta la sisa. Terminamos de coser ahora el hueco de la entrepierna que hemos dejado, cosemos al centímetro. Vamos a hacer ahora el bajo, le doblamos a la altura del piquete y le vamos a pasar un pespunte alrededor. Doblamos la manga a la mitad con el derecho hacia el interior y la vamos a coser al centímetro, la vamos a cerrar. En la manga hacemos lo mismo, doblamos el bajo y le pasamos un pespunte para hacer el bajo de la manga. Cosemos el bajo del pantalón, fijaros, doblamos y vamos cosiendo al mismo tiempo. Vamos girando la pierna y vamos cosiendo un pespunte. Le pasamos un pespunte a la corona de la manga de piquete a piquete. La doblamos a la mitad y la vamos a cerrar al centímetro. Doblamos ahora la manga, lo que es el bajo de la manga y le pasamos un pespunte también alrededor. Vamos girando la manga y pasándole un punto al bajo. La otra manga la hacemos igual que esta. Vamos a colocar la manga al traje, hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro, encaramos el derecho. La costura de costado con la costura de la manga. Un piquete indica si es a espalda y dos piquetes si es a delantero, los hacemos coincidir. Empezamos a coser por la manga y por la costura del costado. Vamos cosiendo al centímetro, haciendo coincidir los piquetes. Vamos repartiendo el flojo. Vamos girando la manga y vamos cosiendo al centímetro. Repartimos el flojo. La otra manga se cosa igual que esta. Y ya tendríamos el traje terminado. Como veis, este es el delantero. Y esta sería la espalda del traje. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer. Y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos. Gracias por estar pendiente de mis vídeos.